Saludos señores, pues bueno, estamos aquí en Pachuco, Hidalgo con las leyendas del jaripeo del estado de Hidalgo y pues vamos a ver que nos encontramos, gracias a nosotros por la invitación y pues bueno, vamos a ver señores, los invito a que me acompañen Miren, vamos llegando, vamos entrando y así nos reciben con jabalí señores, miren nada más una cosa chula y luego vean el horno, ¿qué es hornito? ¿qué es esta parrilla? ¿cómo se llama? Asador ¿tú lo hiciste? Sí No mames De fierrito, miren ¿Ya lo probaron? Ya, ya no mames Vamos a pedirte permiso Chulada Ahí están ya parte de las leyendas aquí del estado de Hidalgo echando el chisme Muchos quinetes, la verdad, muchos que yo no conozco Obviamente los llegué a ver en películas, sí, por supuesto pero en persona nunca los vi jugar, nunca los vi trabajar pero bueno, ahorita están echándose un taquito sabroso y nosotros mientras un taquito de jabalí Miren, el gordo No, el gordo nomás llegó a comer Le valió madres al gordo ¿Te trae sin desayunar? Mmm, güey Una cosa chula Bueno, ahorita vamos a ver qué jinetes nos encontramos A lo mejor ustedes los ubican y ahorita están echando un sabroso taquito Miren, ahí les hicieron unos taquitos de suadero, longaniza, nopales, cabeza Estos son jinetes, por si los ubican Y están echando el taco a gusto Tú trabaja, tú trabaja Miren nada más Saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Le vas al Pachuca? Sí, guau ¿Mejor al chico del mundo? Sí Muy bien ¿Lo vas a subir para YouTube? Sí La tercera vez que voy a seguir a YouTube Hola Bueno, ahí están echando taquito Bien organizados ¿Qué tal si te sale una? Que va a decir ¡Uy, esa! Así quiere un taquero La cabecita se ve buena, ¿eh? Y aparte hicieron frijolitos Hicieron frijolitos Bueno Vamos a dejar que sigan Degustando un rico taco Todos estos amigos Leyendas de la zona de Hidalgo Chulada El chico es el taquero También fue guinete Pero ahora es taquero Me gusta la cocina No, es el Dane una besa Tengo uno de tripa 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 Dos y dos Uno de volteo Uno de volteo Los ojos Le divierto Le divierto Regálame dos y dos Para llevar Un saludo Dale ¿Eh? Dos de tripa Dos de cabeza Puro taco chulo, ¿eh? Ya está, le están volando Vamos a tu taquería ¿Están buenos? Sí Ahí está, la panterita de Hidalgo ¿Hace cuánto que no montas pantera? Eh, ya tenemos Algo Algo de retirados De las montas ¿Cuántos años? Ya te acuerdas Yo hice a los 13 años ¿Te retiraste? A los 23 años 10 años Te aventaste 10 añitos Y por qué te fuiste Lo que pasa es que Uno ya se casa Ah, ok, ok O sea, con la familia Fue que me volví Ah, ok, ok Pero ya después regresé Ya me regresé Como jinete Como animador de Jaripeo ¿A poco? Animador de Jaripeo ¿Y estás activo? Estamos, estamos activos Ah, qué chingón Eh, me pueden buscar Como la pantera Locutor Ok La pantera Locutor Y ahí estamos Órale, carnal Muchas gracias, carnal Y saludos para toda la gente Que nos está viendo Primero En estos momentos aquí Conviviendo con toda la gente Con la vieja escuela De aquí De Hidalgo Chulada Ahí está, señores La panterita Que ahora es animador Pues ya muchos Hacen diferentes cosas Pero bueno Ahí están echando taco A gusto Estaba bien entendido El mexicano Bien atendido Bien atendido Que va Sí son de buen diente Los hidalgos De buen diente Que son Qué sabe Si de en abasto El taquero Sí Sí ¿De qué mejor? Trepa Trepita, trepita Tenemos que llegar A una hora Y tempranito A las ocho va a ser No, no Es que la hora De entrada Va a ser a las ocho De la noche Porque si se pasa uno Ya van a tener Que pagar su boleto Y cada jinete Pues va a pasar A un Jinetes de los que montan Los jinetes Que van a recibir Este Reconocimiento Entran gratis Solos Los que montan Entran con una Acompañante Nada más Este La entrada Hay que estar A las ocho En punto Este También No hay pedo Estoy comiendo No mames Se me acercaron Es que si no se van El teléfono Te dedica A explicar Lo que estás haciendo Y este Y no nos interrumpan Por favor Para que se Continúe Órale Por ejemplo Yo que payasee Un poquito más De montar Ayer el camarada También payaseaba El piolín payaseaba Chilín 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 ¿Qué es el chilín? El piolín Y chilín Yo lo conocí El camarada No lo conocí Pero también payaseaba Por ejemplo Los que queremos Ir a payasear Va a ser una monta Cada uno Dos O como va a estar O dos O dos montas Cada uno ¿Cuántos payasos son? Bueno Ahorita 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 para empezar No se han quedado Con los payasos O ya se han quedado Con los payasos Es que No habían llegado No habían llegado ellos Nada más se había arreglado El centavo Pero este O sea el chiste Es hacer equipo Ahí todos Los tres Los tres Que hagan equipo Pónganse de acuerdo Hablen primero De los payases Después de los ganaderos Después de los jinetes Si no se está haciendo Lleven uno Los tres Los tres Ellos mismos Que se sortien Como digo el centavo Que se sortien Este dos payasos Por jugada ¿Qué les parece? Lo dejamos a voto ¿Quién lo paga? Tres payasos Ahora son tres payasos Tres payasos Tres payasos Tres tres payasos O los tres Adentro de la jugada Los tres Y fuera caporales Sí Los tres Y fuera caporales Pues no más Que dejen jugar el toro En caso de que No puede estar De acuerdo Porque Los caporales Están riesgo Al jinete Por eso Los caporales Deben estar allí Sí Para apoyar también Los caporales Porque no ¿Quién les va a echar la mano? Sí 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 O sea El jinete Aquí Aquí va a ser un equipo O sea Todos estamos haciendo un equipo Todos Si el jinete está mal Los mismos jinetes Nos vamos a meter a apoyar Ese es este Y ya Como dice Alfredo Pueden estar todos adentro Pero Deja jugar al toro Solamente si el jinete Se ve problemas Para no hacer la bola De que ves gente Y no ves monta Es correcto Sí, sí, sí Está bien Tres caporales ¿Sale? Ya está Ya tienen los toros O traemos Ya hay este Hay dos ganaderías Que nos prestan Este ¿Quiénes son los ganaderos? Rancho Gasminal Rancho Gasminal Yo por mí les traigo Todas las jugadas ¿Qué es, carnal? ¿Qué es? Es para convivir Comadre Espérame Espérame Permítame Está haciendo una pregunta Sí, sí, sí Dice una pregunta Está respondiendo Si gusta Yo les traigo todo Quieren para convivir Les puedo traer Para puro convivir Y si quieren Para Para Pues sí Para hacer espectáculo Alfredo nos apoya, en promedio hay como 16 jinetes, de los cuales Gustavo nada más quería 10, pero vamos a sacar 12. A ver, a ver, a ver, a ver, hablamos uno para que nos pongamos bien de acuerdo. El que va a hablar, que es que... Es correcto, si el que quiera hablar, levanta la mano. Ya lo dijo este. Están mencionando que se va a empezar a aparecer a las 10 de la noche. Ya contemplaron El horario de los reconocimientos Ya lo completaron Ahí va Ahí va este punto que bueno que lo acaba de tocar el Pantera Este A las 10 de la noche En punto Se van a entregar los reconocimientos Entramos todos De preferencia que vayamos todos con chaparreras Este para Para que vean como Como estaba Ya están ratoneadas Aunque sea en el hombro Aunque sea en el hombro Para que vean quienes son los que montamos ¿Ya puedo hablar? Yo por ejemplo Las camisas Se las vamos a dar ese día Ahora si que Lo que digan Ese día que sea sorpresa Igual para que las estés dando Para que No se si alguien Va a ir a grabar Que te den tu camisa Que te den si no las piratas El rebelde te ve ¿Va? La verdad Si ese día Ese día Es correcto Se les está citando A las 8 de la noche Porque de 8 a 9 Da un precio Da un precio Gustavo De Tormenta del Oeste De ahí Este Ya es Es correcto Es una diferencia De 20 pesos Pero este Es para que entremos Todos juntos Sin Sin que nadie se quede afuera Por eso Tratamos Tratamos de que Se les pide A ustedes Bueno y como Vamos a decidir Ahora las 12 montas Yo les voy a hacer Una Ahora si una Pregunta Quien se va a ser responsable Porque Gustavo El va a pedir Alguien de responsable Que se va a ser responsable De toda la gente Que va a entrar Cuando yo he hecho los eventos He hecho los eventos Ya se platicó con él Ya tenemos gente No Ya hay una persona igual Bueno señores Ahí están Haciéndose reunión Para el Jaripeo del 28 En el Tormenta del Oeste Ahí en Pachuca Para que estén Pendientes Y pues ahí vamos a estar Haciendo Toda la grabación Para llevárselas A través de Jaripeo Rebelde Seguimos Pues bueno señores Terminamos Ya vamos Casi llegando a casita Después de haber estado En Pachuca Con las leyendas Del Jaripeo De esa zona De verdad me la pasé Super padre Una comida muy rica Y pues el ambiente Que vivieron Todos los jinetes Ganaderos Que se dieron Cita Junto con los Payasos de Choque La verdad estuvo muy padre Gracias a mis carnalitos Que me hicieron La invitación De verdad Me sentí bien honrado Por el recibimiento Por el trato Que me dieron De esas cosas Que nunca se olvidan Y bueno Muchas gracias Esperemos Seguir apoyándolos En todo lo que hagan Ya saben que cuentan Con el compa rebelde Para lo que gusten Y manden Y yo encantado De poder apoyarlos Cada vez Que me puedan invitar O cada vez Que quieran invitarme Así que señores Muchas gracias A todos los jinetes Que se dieron cita A los ganaderos A los payasos Animadores A la gente Que hizo la comida La neta De 10 los tacos Que les puedo decir El jabalí Que me preparó Mi carnalito Que fue el que me invitó Muchas 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 gracias Me quedo Con un día Muy padre De esos que no se olvidan Y sobre todo Por todo el trato Y todo el cariño Que me mostraron Todos los jinetes Que estuvieron ahí Yo me quedé sorprendido De verdad De todo lo que me dijeron De todo El apoyo Que me hacen A través de los videos Porque la mayoría Sigue la página Y la mayoría Sigue el chisme De este loco Y de verdad El que me pidieran Fotografías El que Platicaran conmigo Puta Yo me sentía Soñado Y todo eso Se los agradezco De todo corazón De verdad señores Muchas gracias A las leyendas Del Jaripeo Y de Muchas gracias A todas las leyendas Del Jaripeo De Hidalgo Y a mis carnalitos Que me hicieron La invitación De verdad Agradecidísimo Y ahí estamos Al cien Con todos ustedes Así que señores Gracias Y nos vemos En el próximo video A través de Jaripeo Rebelde Con su compa Rebelde Para que vayan Y digan Chulada De reunión Nos vemos Adiós Jaripeo